La violenta riña que se desató en Nariño, casi matan a ese muchacho, la oportuna denuncia de la ciudadanía y la intervención de agentes de la estación de policía del municipio de San Bernardo impidieron que una pelea callejera terminara en tragedia. Los hechos El caso se presentó en una de las calles de la población, luego que Fabián Becerra de 36 años de edad se enfrascara en una pela con otra persona, al parecer los dos estaban en estado de embriaguez. Se presume que luego de una fuerte discusión, salieron a relucir los cuchillos, en uno de estos lances Becerra. Hirió a otra persona de nombre Andrés de 24 años. Captura El caso se presentó en una de las calles del barrio Fátima, donde la comunidad denunció que debido a la gran cantidad de bares que existen, estas riñas son frecuentes y que es cuestión de días para que se presente una desgracia. Fabián Becerra quedó a disposición de la Fiscalía Local 24 del municipio de La Cruz que los investigará por el delito de lesiones personales.